¡Vaya! ¡Uy, me he olvidado de comprar carne picada y rábanos! ¡Ay, estupendo! ¿Y ahora qué hago yo? ¡Ay, encima se me ha acabado el aceite y no puedo salir a comprar! Bueno, ¡oh, ya lo tengo! Sí, mandaré a Sinosuke. Así le servirá. Lo que tienes que hacer es intentar comer con un poco más de corrección. ¿Y eso cómo se hace? ¿Qué cómo se hace? Pues, los pececillos de chocolate tienen que comerse empezando por la cabeza o quizá empezando por la cola. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uno de cada! ¡Qué manera de perder el tiempo! ¡Es el autobús! ¡Ey! ¡Pierdo el autobús cada día! ¡Parece mentira! ¿Y quién tiene la culpa, eh? ¿Quién? ¡Ey! 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 ¡Pero dónde vas ahora! ¡Baja del autobús! ¡No me lo puedo creer! Sinchan, ¿no hay karaoke? Ni un saco de arroz, ni una encimpedia, ni... Ni a Konishiki, ni a Kebono... ¡Exacto! ¡Ya! ¿Cómo quieres que me dedique a levantar luchadores de sumo? ¡Qué tontería! ¿Y el culo gordo? ¿Qué habrá pasado? Será mejor que llame al trabajo. Sinchan, quédate aquí. Voy a llamar un momento, ¿vale? ¿Qué? ¿No ves que si papá viene mientras yo estoy llamando no nos encontraremos nunca? Mira, tienes que quedarte aquí y no moverte bajo ningún concepto. Mamá volverá ahora. Vale. Uy, se ha dormido. Bien, aprovecharé este momento para escribir una carta a los abuelos de Akita. ¡Ay! Un set para escribir cartas exclusivo de la mejor tienda de Ginza. La verdad es que era un poquito caro, pero... A ver, siento haber tardado tanto en escribiros. Los boniatos que nos enviasteis estaban buenísimos. ¿Qué tal así? Gracias, estaba deliciosa. Me he venido de Perlas. ¿Tenía un hambre? ¡Ay! ¡Uy, si me has preparado un té de cebada! ¡Qué atenta, Sinchan! Hiroshi, aunque sea domingo no puedes pasarte el día durmiendo. ¡Ya es mediodía! ¡Papá! La margarina aún está buena. ¿Y esta salsa? ¿Cuánto hace que la compré? ¡Madre mía! Hace más de medio año. ¡Está caducadísima! Ponla en la caja de tiranol. ¡Esta! ¡Tiene terraza! ¡Vamos a verla! ¡Eh! ¡Tetazas! ¡Terraza! ¡Un patio privado! ¡No! ¡Tetazas! ¡Son guaros! ¡Mmm! ¡Muy bien! Si gano yo una blusa, si ganas tú un botellón de cerveza, ¿vale? ¿Eh? ¿Cómo? ¡Y... ¡Ay! ¡Con lo mal que me oriento y las pocas fuerzas que tengo! ¡Y mira lo que me haces hacer! ¡No te da vergüenza! ¡Sí! ¡Me avergüenza de que seas tan despistada y tan floja! ¡Oye! ¡Eh, mamá! ¡Mira el frente! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Por qué poco! ¡Ah, poco! Aún no he organizado lo que hay en las cajas. Pero que mis propios hijos salgan huyendo así Qué triste Aunque les... A primera vista pueden parecer simples tonterías Sin embargo, esas tonterías puestas juntas hacen una gran cantidad Y nuestra economía doméstica acaba contra las cuerdas Hay que reducir los gastos inútiles de la casa En eso consiste el gran plan de ahorro de Misae Así iremos menos... ¿Ya? ¿En serio? ¡Dios, que duro! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Se dice duende! Mujer, solo es una niña Me temo que no va a quedar ahí la cosa Enseguida volvemos Oye, ya que estás, llévate también al conejo, ¿eh? ¿Al conejo? ¿Por qué? Es que me da pena que se pasen bien cerrado en la caja Ya, claro, ¿y por qué no le... Prometido has comprado rayos ultravioleta Y yo no tengo protección Bueno, tú te las apañas con una gorra Pero a Himayas comprado su propia crema protectora Porque los bebés son más sensibles y necesitan una crema especial ¿Sensible? Y para niños de 5 años no hay No, no hay Venga, que nos vamos ¿Esta carta es mía? ¿Eh? Gracias por el libro de fotos Seguro que te ha costado dinero, Misael ¿Qué libro de fotos? Esto es de cuando estábamos recién casados y me puse enferma, ¿te acuerdas? Ah, y te compré el libro de esta... Sí, acaba de llenarse Entra con los niños, ¿de acuerdo? ¡Jo! Yo quería relajarme tranquilo Ya, no eres el único De un gato, me su favor, par